¿Qué es la Ciencia y la Innovación en Canarias? Nos encontramos ante una nueva edición de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias. Este año, además, se celebra el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. Pero no solo eso, también estamos en el 200 aniversario de nacimiento de Darwin y en el 400 aniversario de la invención del telescopio por Galileo Galilei. Son dos hitos de una enorme importancia para el avance del conocimiento humano y para el avance de la ciencia en su conjunto. En Canarias tenemos mucho que aportar en estos y en otros campos. Indudablemente, las entidades científicas canarias tienen mucho que aportar a la sociedad canaria y también a la humanidad en su conjunto para realmente, con el avance científico, contribuir a que el mundo sea cada vez mejor. Por ello, es muy importante hacer una adecuada difusión de las capacidades científicas que están disponibles en Canarias. Difundir adecuadamente cómo, a través de la innovación, estas capacidades científicas pueden llegar a las empresas, de tal forma que la actividad económica sea cada vez más productiva, que podamos hacer repercutir estos avances científicos en una mayor competitividad también de las empresas. Y al final de todo, lo más importante, que los avances científicos repercutan en un avance, en una mejora en el nivel de vida de todas las personas. Por ello, invito a todas aquellas personas interesadas a visitar las distintas actividades que se están promoviendo por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en colaboración con múltiples entidades y que esto les permita aprender y disfrutar más de los avances científicos. Con ello, estaremos dando, sin duda, un paso en la buena dirección, en la dirección de acercar la ciencia a toda la sociedad, a todas las personas. Muchas gracias.